Cuba Información El tema central de la intervención de hoy ha sido poner en evidencia la necesidad de luchar para defender la revolución cubana por lo que la revolución cubana representa para la humanidad es un patrimonio histórico de la humanidad porque el hecho de que Cuba haya podido desarrollar el socialismo es un ejemplo de que otra forma de sociedad es posible, un ejemplo concreto y tangible y también es por ello que el imperialismo estadounidense lleva seis décadas bloqueando a Cuba intentando sofocar al pueblo cubano para que generar un descontento social según ellos mismos lo estipulan en sus memorándums y que ese descontento social popular sea el que tumbe al gobierno cubano y cambie el sistema Todo esto se inscribe en el marco de una constante actitud beligerante estadounidense contra todo pueblo o país que busque emanciparse del saqueo capitalista contra todo país o gobierno que busque desarrollar un sistema socialista lo hemos visto por todo el planeta como el capitalismo transnacional a la cabeza del cual está el imperialismo europeo y estadounidense no ha cesado de golpear a los pueblos por todo el planeta hemos visto por ejemplo como pueden perfectamente invadir, arrasar países bajo pretextos completamente inventados como supuestas armas de destrucción masiva hemos visto como los servicios secretos estadounidenses pueden perpetrar genocidios tan colosales como el genocidio de más de un millón de comunistas en Indonesia para frenar la emancipación del pueblo indonesio ya en América Latina lo hemos visto con todos los golpes de estado el golpe de estado contra Allende los golpes de estado en el cono sur el exterminio de más de 30 mil personas desaparecidas en Argentina las personas desaparecidas y asesinadas en Chile en todo el continente concretamente en Colombia el pueblo colombiano lleva décadas padeciendo terrorismo de estado y es exactamente por el mismo motivo el pueblo colombiano lleva décadas padeciendo terrorismo de estado porque Estados Unidos golpea incesantemente al pueblo en su veleidad en su lucha de emancipación del saqueo capitalista hay que entender que bueno las metrópolis capitalistas de Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá, Japón y dos, tres más viven como viven y despilfarran como despilfarran porque saquean al mundo entero porque los mal llamados países ricos en realidad lo que son es países enriquecidos que se enriquecen a costa de saquear y empobrecer a los países que realmente tienen riquezas como es el caso de Colombia, de Nigeria de toda la zona de los grandes lagos en África en realidad los países que tienen más riquezas en el mundo tienen la maldición de tener esas riquezas porque al ser concebidos como meras bodegas de recursos sus poblaciones son sometidas a exterminio sistemático entonces la intervención de hoy buscaba poner un poco en paralelo la situación hacen una comparativa entre la realidad que vive el pueblo cubano y la realidad que viven los pueblos bajo sistemas capitalistas la propaganda incesantemente nos dice que en Cuba no se respetan los derechos humanos que el gobierno cubano viola los derechos humanos que los cubanos viven bajo dictadura etcétera, etcétera pero bueno, eso es una gran falacia sobre todo si miramos la realidad del mundo concreto y tangible y nos damos cuenta que la verdadera dictadura es la dictadura del capital que se abate en países como Colombia en el que por ejemplo desde hace 5 años 700 ambientalistas fueron asesinados por las herramientas militares y paramilitares del Estado colombiano para darte otro ejemplo el año pasado hubo una gran huelga general en Colombia el paro nacional en el que las herramientas represivas las guerras del Estado colombiano sus fuerzas militares y paramilitares policiales y parapoliciales asesinaron a un centenar de manifestantes directamente disparándoles en la cabeza en las manifestaciones y desaparecieron a cientos de manifestantes algunos de ellos ya han aparecido pero desmembrados, torturados sus cuerpos han aparecido ellos ya han sido asesinados por el régimen colombiano han aparecido cabezas cortadas que las fuerzas represivas tiraron en las barriadas donde hay más organización social y política precisamente como una medida de terrorismo de Estado cuando conocemos todas estas realidades del mundo y las ponemos en perspectiva con la libertad real que tiene el pueblo cubano de desarrollarse de dar opiniones de organizarse nos damos cuenta donde están las verdaderas dictaduras y dimensionamos la mentira colosal con la que están trepanando a la mayor parte de la clase trabajadora mundial la revolución cubana en tanto que ejemplifica que es posible vivir bajo un sistema que no sea el capitalismo un sistema en el que un cuñado de buitres no sean los depredadores de las mayorías de la clase trabajadora como ocurre en el resto del mundo como ocurre bajo el capitalismo un sistema si miráramos por ejemplo indicadores ecológicos que tiene gran respeto por la ecología el sistema socialista cubano nada que ver con el capitalismo que está depredando acabando con el planeta entonces bueno hay mil comparativas que se podrían hacer la idea es que se hagan que esos paralelismos ayudan a arrojar luz sobre falsimedias demasiado martilladas actualmente en el mundo 2,8 millones de niños mueren de física hambre por año cada año 2,8 millones de niños fallecen por no tener alimentación en este planeta por causa del sistema capitalista por causa del saqueo capitalista por causa de la especulación con los alimentos y vemos que en los dos últimos años de la pandemia se ha duplicado la cantidad de personas que han sido arrojadas a la inseguridad alimentaria han pasado de ser 135 millones de personas en inseguridad alimentaria a 276 millones que están en inseguridad alimentaria grave en este momento todo ello se va a empeorar con las aberrantes sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea están imponiéndole a Rusia y Bielorrusia ¿por qué se va a agravar? porque están impidiendo que el tercer mayor productor de granos del mundo que es Rusia pueda hacer llegar estos granos a una cantidad de países que dependen de ellos están impidiendo que los mayores productores de fertilizantes que son Bielorrusia y Rusia puedan también hacer llegar esos fertilizantes de hecho ya la India en días pasados dijo que no va a exportar más grano la India es el segundo mayor productor mundial de granos pero no los va a exportar porque no tiene acceso a los fertilizantes a los precios que tenían antes de las aberrantes sanciones del imperialismo estadounidense de la India la India y la India